¡Buenas, buenas! ¿Qué onda, papus ricolinos? Aquí estamos nuevamente en un nuevo video para el canal. Dios mío, ya somos 10.000 suscriptores acá. Ya pronto voy a sacar el especial 10.000 suscriptores. Entonces estén atentos estos días. Yo creo que por ahí la otra semana los hubo. También estos días muchos me han preguntado sobre qué chuchas le pasó a Benito. O sea, dónde porongas está, qué le pasó, si se murió, si se retiró, si está en vacaciones, si se fue a ver a Tati, mi suegra. Bueno, les aviso que hace dos meses subí una historia de Benito, que se llama Benito, conoce a Ubi Ubi. Entonces los invito a verla. Pronto ya será la segunda parte. Entonces les recomiendo que primero miren la primera parte que es esa y le vayan a dar mucho amor. Dios mío, ya pasaron 5 días, weón, desde que se unvíos ya casi una semana. Literalmente yo pensaba que apenas habían pasado solamente como 3 días. Y cuando veo que ya va a pasar una semana, pucha, weón, me toca sí o sí subir video para que el canal no ripé. Entonces, hace 5 días subí un nuevo video que se llama Mi nueva skin es Neslendy2V3, que realmente es la misma skin de siempre, pero realmente le cambié varias cosas, que antes se veía mal en la anterior skin, le cambié la cara, también le cambié el pelaje, se lo hizo más HD, le cambié la textura de la ropa. O sea, es como lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, es el mismo OC mío, el mismo OC, pero mejorado. También muchos me dijeron, chicha, pero Dios mío, ¿qué le pasa en la cara de tu nueva skin? Parece que hubiera sido tu bitraumado de tu vida, weón. Y si se fijan bien, si se fijan bien, tiene una sonrisita, está sonriendo. Solo que ahí la sombra parece, hace que debajo de la nariz, debajo de la nariz, o sea, la boca, la hace como más, más gruesa, más, más oscura, y parece que en realidad estuviera serio. Pero si se fijan a los lados de esa supuestamente boca seria, ahí hay una sonrisa, está sonriendo, weón. Solo que la sombra de la nariz parece que estuviera serio, estuviera tu bitraumado. Pero no, no, no está tu bitraumado, está tu bitraumado. Entonces, para los que se preguntan, Ay, 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 chicha, chua, ¿entonces a subir Slendytubes? Sí, 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 voy a subir Slendytubes, weón. Pero calma, por ahí voy a subir un video a la semana, pero de que subo, subo. También muchos me preguntaron, Oye, chicha, es que en el último video no te vimos con tu nombre. Apareces como Player790 y no sé qué. Y yo les digo, Sí, amiguito mío, no apagaresco con mi nombre. No, no tengo mi nombre, weón. ¿Por qué? No, no me banearon. No es que me hayan robado la cuenta. No, 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 no. Es que, es que chua de pendejo. Yo de pendejo me salí. Me salí de la cuenta de Slendytubes. Y cuando fui a volver a colocarla, no me dejó. Y yo dije, Chucha, weón, ¿por qué no me deja colocarla? Resulta, y pasa, que estuve averiguando y resulta que desde hace meses no se puede entrar a la cuenta de Slendytubes. Porque está, los servidores están desconectados con el de la página de Cellworks. Entonces eso está dañado hasta el nuevo aviso. Y pues yo no me había enterado porque yo nunca me había salido de mi cuenta. O sea, en estos literalmente 5 años que llevo jugando Slendytubes, hasta ahora me salgo, weón. Y ahora que me salí ya no puedo volver a entrar. Pero bueno. Resulta que en ese video de mi nuevo esquita de Slendytubes estaba usando un avatar que, pues, es ese. Es de hecho este con el que estoy hablando. Este avatar me lo hizo hace años mi amiga Eli. Creo que me lo hizo a mediados del 2019. 20, 21, 22. Y contando el 2019, 23. O sea, serían 4 años. Contando el 2019, claro. Serían 4 años desde que lo hizo. Entonces, Dios mío. Este avatar ya lleva 4 años desde que, pues, ella lo hizo. Resulta que ella hace poco vio el video y me dijo Chicha, vi tu video. Y no puedo creer que estés usando ese, ese, ese avatar. Y yo le dije ¿Y eso? ¿Qué, qué sucede? Realmente, pues, lo utilizo... Ay, me suena el celular. Yo le dije a ella que está usando este avatar porque, pues, la verdad me parecía muy lindo, muy tierno, muy bien hecho. Y ella me dijo que el problema no era que yo lo utilizara. Sino que ella le parecía feo. Y yo como que sí que feo, weón. O sea, está hermoso, está precioso con mi foto ahí al descubierto. Entonces, ella dijo que lo iba a hacer muchísimo mejor, más, más bonito, más peludo y más sexy. Mejor dicho, primero fue el remaster de mi skin, ahora es el remaster de mi avatar. Pero antes de mostrarles el resultado de cómo quedó mi nuevo avatar, les quiero mostrar las redes sociales de Elizabeth Rao que fue el artista que realizó este avatar y el que ahorita van a ver. Entonces, aquí les dejo sus redes y su contacto para que le vayan a dar amor, la sigan, le corazoncito, Dios mío, porque ella se lo merece. Porque en serio el resultado quedó pre-cio-so. Entonces, aquí está el Twitter de ella, Elizabeth Barrita Draug1. Este es el Twitter que de vez en cuando sube sus trabajos. Ese es el canal de YouTube de ella. Es un poco variado, hay speedpaints, hay videomemes, hay gameplays, hay reacciones, hay de todo un poquito. También es interesante, la verdad. Y esta es su cuenta de Instagram, Elizabeth Barita Draug33. En esta cuenta más que todo, sube frecuentemente sus trabajos, sus dibujos, y la verdad, le quedan muy, pero muy bonitos, tanto a digital como a lápiz. Entonces, no se olviden de seguirla, ya que gracias a ella, el nuevo Chicha va a renacer. Bueno, ahora sí, fíjense en mi skin, o bueno, en mi avatar. Ven que, que pues estoy, digamos, con la gorrita, estoy sin pantalones. También miren la calidad, o sea, no me veo mal, no, no me veo mal, pero si se fijan muy bien, estoy un poquito borroso, o sea, como que la resolución no es la mejor. Quizás, chiquito sí me veo bien, pero por ejemplo, ahorita grande, que estoy hablando, no sé si se darán cuenta que está un poco como borroso, como, no sé cómo decirlo, pero se podrán dar cuenta que la resolución no es la, la super 4K HD. Entonces, sin más que decir, les voy a mostrar mi nuevo avatar, o bueno, el remaster del avatar, en 5, 4, 3, 2, 2 y medio, 2 y una empanada. 2 y una empanada. Y uno. Ah, qué bonito, weón, qué bonito. Miren, o sea, Dios, qué hermoso, qué hermoso, weón, o sea, miren, miren, detállenlo bien, pueden ver que ahora tiene mucha más resolución, eso quiere decir que está mucho más nítido, miren que ahora, ahora sí tengo pantalón, Dios mío, no andaba con las bolas al aire, ya, ya no tengo el poto al aire, ahora también tengo nueva, nueva skin, o sea, miren que ahora es, es mi nueva skin, entonces, este es el avatar con el que a partir de ahora voy a grabar los videos, los, los gameplays, reacciones, no, porque pues, pues, tampoco es que tenga muchas expresiones, mi avatar, o sea, solo está feliz y sonriendo, y ya, entonces como mi avatar no tiene muchas expresiones, de hecho, solo tiene una, entonces no creo que pueda ser, digamos, video reacciones, o reacciones a videos, y esas cosas, aunque digamos, si Eli llegara a hacer varias versiones de este chicha, o sea, digamos, uno triste, uno enojado, uno sorprendido, eso también son bastantes caras, porque les toca con la boca abierta, con la boca cerrada, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, y entonces, eso siempre es trabajo, entonces, yo creo que con esos corazoncitos, y esos likes, y esos seguidores, se pone más que feliz, entonces, vale chicos, yo creo que ya casi llegamos al final del video, después de este video, la otra semana, voy a subir el especial 10 mil seguidores, entonces, estensen atentos, a la próxima semana, después voy a subir, la segunda parte, de Benito conoce a Wigugi, entonces, vayan a darle amor al primer video, si no se lo han visto, también, lo subí ya hace ratico, pero, no mucha gente lo vio, entonces, recomiendo que se lo vean, también, si te gustó el video, recuerda darle tu grandioso like, Dios mío, que a mí también me pone muy feliz, es que mira como, como le quedó la, 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 el avatar de bonito, mira como estoy de bonito, es más, este video se merece, tu, tu gran licazo, Dios mío, y para los que se preguntan, si Dios mío, soy el chicha real, no, no soy ningún fake, entonces, no dudes en suscribirte, hasta la próxima.